¡Tribu! Aquí estoy para el episodio número... podríamos llamarle 26 y medio o 27 del podcast de Ganadería Regenerativa porque el... digamos que hubo unos problemitas técnicos con la grabación del anterior y solo quedó en audio entonces ahorita, a modo de complemento quiero enfocarme ahorita para hablar del famoso sogueo que hacen aquí en Guamboya, en Ecuador en la Amazonía Ecuatoriana que me parece una práctica muy interesante sin embargo tiene sus bemoles entonces vamos a platicar aquí con el buen Vladimir Ramón ¡Mucho gusto, Daniel! ¡Gracias! que nos va a contar un poquito de cómo se genera el sogueo de dónde viene y qué pasa cuando... pues básicamente no ha sido cuestionada la práctica bueno, ya por unos poquitos, ¿verdad? ha sido cuestionada y ya están trabajando diferente y están obteniendo diferentes resultados vamos a hablar también de los problemas que esto acarrea el constante uso del sogueo así que Vladimir, cuéntanos rápidamente de dónde nace la práctica del sogueo bueno, Daniel, muchas gracias sí, a manera de resumen les voy a comentar a raíz del proceso de colonización en 1970 de la Amazonía por supuesto, en la Amazonía de Ecuador existe un programa de reclutamiento de productores de la sierra del Ecuador para trasladarles a posicionarse en la selva virgen de Ecuador entonces en este proceso los productores que en ese tiempo no hacían muchos de ellos no hacían ganadería son conducidos para establecer áreas de pastizales con la finalidad de posicionarse ubicarse en esas tierras y evitar la invasión pues del vecino país del sur que es el Perú en ese momento había conflictos bélicos y bastante problemas ahí digamos en la frontera calientitos claro que sí pues entonces lo que se necesitaba es que existan asentamientos humanos y obviamente trabajos en agricultura uno de los objetivos principales en el área de Huamboya en la provincia de Morona, Santiago lo que hago fue es realizar áreas de pasturas establecimiento de pasturas y de hecho te cuento que recibieron dos vacas dos vacas cada uno de los productores como un estímulo o como un capital semilla y este capital semilla estos animales tenían que ser devueltos una vez que ya las vacas estén con sus crías o sea recibías dos pero luego tú tenías que devolver dos en algún plazo tenías que pagarlo sí por supuesto en especie y mira y te cuento esto sabes por qué la fuente es precisamente mi abuelito que fue uno de los fundadores de Huamboya sí conjuntamente con otros compañeros más uno de ellos tú le conoces es Carlos Carlos Casada si quieren conocer la historia completa de todo este circo vayan y escuchen el episodio número 26 dale claro que sí mira que interesante es que nosotros podamos en este momento darnos cuenta lo mismo que pasó con la historia del sartén del pescado que tú ya lo contaste y está en el capítulo 26 y por cierto vayan a escucharlo esa historia se repite cuando nosotros nos enteramos que en 1970 empezaron a producir empezaron a trabajar con el pastoreo y es tan curioso porque no había sogas en ese momento imagínate que todo era selva virgen todo era montaña apenas llegaron con un poquito de ropa nada más y a trabajar y a tumbar y a establecer potreros con el paso del tiempo ellos se dieron cuenta que necesitaban amarrar a las vacas para que no se vayan y había animales salvajes y todo y no había cercas no había nada ni ahorita se ha establecido se ha clavado tanto el sogueo ahí en la zona que ni siquiera hay alambrados perimetrales en las fincas imagínense eso nada más bueno en todo caso voy y continúo entonces en ese momento mi abuelito me cuenta y que no había sogas ellos cortaban una cáscara de un árbol y le amarraban a la vaca para que no se vayan entonces ese tipo de prácticas la hacían porque en la sierra ecuatoriana cuando ellos estaban habitando todavía en la sierra tenían sus pocos animales alrededor de unos 5 o 10 animales y que eran manejados con estaca amarrados con una soga pero allá no tenían soga entonces ellos idearon cortar una cáscara de un árbol que estaba rígido que estaba duro para que pudiera sostener a los animales y estos animales eran amarrados sujetados en árboles o en las mismas plantas de gramalote desde ese tiempo es el gramalote y por cierto fue introducido porque les facilitaron semilla la misión salesiana de Chihuahua en este caso que bueno tú estuviste muy cerca ahí entonces este caso es muy curioso porque desde ese tiempo la gente empezó a amarrar a los animales con el paso de los años subió el número de animales y estamos hablando que eran 2, 3, 5 animalitos por supuesto subió el número de animales ellos ya devolvieron sus animalitos que los pagaron y luego se quedaron con los propios el área de pastoreo fue obviamente ampliándose hasta establecerse fincas de 30 hectáreas unas un poquito más grandes pues y no cambió nunca el tema del sogueo porque luego vinieron bueno se hizo parroquia es la división política de Ecuador parroquia luego cantón luego provincia entonces pero en este caso Huamboya se hizo parroquia luego se hizo cantón ya con su municipio y toda la administración política pero los ganaderos siguieron teniendo amarrado entonces vino ya un poco más digamos entró más tecnología y y todo toda la cosa vino vino aparecieron las sogas las sogas sintéticas digamos las sogas sintéticas que tenemos y la única innovación que se hizo fue amarrarles ponerles un destorcedor hacerles una hackima estática para que estén ahí ajustable ya no del cuello sino de la cabeza ajustable al tamaño del animal y ¿qué crees? la innovación fue ponerles manguera para que no se rompa para que no se enreden las patas y no se muera el término correcto es encabrestamiento y según un dato de la FAO en el 2000 2017 la FAO concluye de que el encabrestamiento es la principal muerte la principal causa de muerte de los animales en Huamboya y también es la principal fuente o pérdida económica para los productores ganaderos si entonces es súper súper llamativo para ti y para toda la gente ¿no? se ha conversado con gente de otros países y les llama la atención este tipo de prácticas que todavía se mantienen pero es ahí cuando es importantísimo también tomar en cuenta de que en este momento año 2022 se lleva ya estableciendo prácticas regenerativas estamos ya en la onda de la ganadería regenerativa hay alrededor de 20 fincas que están trabajando que estamos que estamos trabajando ya con la con la implementación de sistemas de cercado eléctrico con rotación de potreros estamos cuidando el agua y hay mucha gente que está con árboles que están influenciando en la zona de las riberas de los ríos en las cañadas que tú le llamas las áreas reparias exactamente y tú lo pudiste ver ahorita en el seminario entonces es importante también destacar esa parte no es que todavía seguimos haciendo eso sino ya estamos en un proceso de transición y pues el seminario ha sido fundamental para poder difundir o seguir pues inyectando llevándose información y para cambiarlas llevando a los ganaderos para que también lo puedan hacer muchos de ellos todavía tienen digamos cierta curiosidad por ver cómo funciona primero ver cómo funcionan otras fincas para poderlos aplicar en su propiedad por aquí Vladimir el caso el asunto de por qué cambiar el por qué cuestionar el sogueo porque tienen problemas serios tienen problemas serios primero el ¿cuál es? encabrestamiento se enredan las patas las vacas con las cuerdas y se mueren pues segundo por lo mismo los atos crecieron hay personas que tienen 20 30 ¿hasta cuántos? hasta 60 80 incluso hay un compa que tiene hasta 800 cabezas imagínense a la soga y todas son son amarradas en la mañana y en la tarde o sea dos cambios al día de soga imagínense entregale agua a esos animales uno por uno es una locura por eso mismo la gente y parte de los de los recursos la gente le ofrece agua por ejemplo los animales cada 15 días unos cada 8 días los más profesionales los más dedicados para darles agua entonces eso genera una serie de problemas porque los animales deben tener algún nivel de deshidratación de desmineralización también o ¿cómo se diría? hay que considerar el nivel de producción de forrajes en función también de la cantidad de minerales disponibles en el suelo ahí hay el proceso de desmineralización que tú mencionas tenemos el ofrecen minerales junto con el agua hacen un un batido ahí de minerales de sal blanca le ponen panela o melaza que le decimos allá algunos hasta le ponen concentrados le hacen una sopa buenísima a los animales algunos la principal práctica es ofrecer el agua empiezan a tomar y en el momento en que la vaca levanta la cabeza porque pues tiene que tragar tiene que respirar así sí ah ya ya dejó de tomar y se la llevan ya no quieren hay unos que hasta incluso le echan así ¿cómo le hacen? sí, sí, sí mira y este es curioso y te voy a mostrar de nuevo le ponen un balde le preparan en un balde una dosis de sal de sal una dosis de sal sal marina le hacen su sopa le hacen una sopa y con un poco de panela para que y eso está disuelta en agua y es espeso y es espesito y eso se le riega bueno, le riegan le riegan ojo con esto por favor le riegan en el pasto donde va a comer una vaca pero este es un galón apenas y son unas pocas gotas dos, dos, tres manazos sí y listo y ahí es donde luego ese galón lo reparten con todas las vacas hasta que se termine ¿no? y otra otra otro dato más espérame la idea es que esa agua esa sopa caiga en el pasto y las vacas se lo comen por el olor y el sabor de la melaza y también de la sal y el otro dato es y mira otro dato es que algunos de los compañeros cogen una funda de sal sal yodada sal de mesa y cogen unos puñados y le avientan en el pasto donde va a comer hoy la vaca ¿por qué? porque eso le provoca a la vaca el sabor de la sal hace que fluya a través del tallo y se lo coma cabe hacer notar que el pasto aquí vive mojado si el pasto vive mojado hay mucha humedad en el ambiente mucha mucha humedad en el ambiente y es parte del del por qué explican ellos que no dan tanta agua dicen es que el pasto tiene 80% de agua bueno en todos lados al final de cuentas y pues yo supongo que los animales llueve tanto todos los días llueve llueve tanto que debe haber pocitas de agua el suelo muy suave con muy pobre de raíces los animales pisan llueve se queda lleno de agua ahí y de ahí deben tomar algo de agua también si porque eso es lo que te decía no nos imaginamos que una vaca apenas esté lluviendo abra la boca y se tome si yo que ya como pollito abren la boca así para que les caiga agua de lluvia bueno esa es una de las prácticas de manera general como nosotros podemos experimentar el suministro de agua lastimosamente pero obviamente ya hay un proceso de capacitación hay fincas que se pueden ver y demostrar que también se puede suministrar agua y que lo podemos ver las vacas charolas si toman agua si toman agua si toman agua si toman agua si incluso pusimos unas cámaras trampa para poder determinar a que hora toman toman agua las vacas y es tan impresionante porque las vacas pueden tomar agua en la noche a la madrugada puede tomar agua durante el día obviamente horas de calor pero básicamente no tienen un horario específico para tomar agua ahí es cuando yo digo que pasa cuando nosotros le ofrecemos agua con la soga le llevamos ahí para que tome agua y si en ese momento no quiere y si en ese momento no se le ocurre tomar agua pues simplemente tendrá que esperar 8 o 15 días más para cuando le vuelva a ofrecer agua entonces vean lo que se detona a partir de una práctica que tuvo su función en un momento y todos nosotros la hemos hecho sobre todo con caballos cuando los que hemos ordeñado no hemos tenido lechería o los que ordeñan amarras tu caballo a una soga a un árbol a algún lugar para en la madrugada siguiente poder agarrarlo fácil no estar persiguiendo la medio potrero en la madrugada y el silla rápido irte por tu ganado todos lo hemos hecho de repente algunos con vacas también 2, 3, 4 vaquitas pero esas cantidades imagínense el costo de mano de obra y el tiempo o sea una persona para cuántos animales podría estar moviendo bueno se estima 50 animales sí unos 50 animales en la mañana imagínate lo que es los productores madrugan a las 4 y media 5 de la mañana empiezan a sonar a sonar las motos y la gente empieza a trasladarse a la finca y esos productores obviamente están desayunando después de sus vacas es decir 9, 10 de la mañana están apenas ellos desayunando y en la tarde alrededor de la 1 o 2 de la tarde ellos están nuevamente trasladándose a la finca porque les va a tomar tiempo en mover todo ese número de animales pero si es que tú tienes un número mucho más grande de animales es el caso de algunos productores que tienen animales pero que rentan potrero o sea te entregan a ti como productor solamente tienes pasto y tú te encargas de cuidarles y es una metodología que se utiliza que es digamos que hacen una división de terneros al final del año esa es una de las formas en cómo cómo se está explotando la ganadería actualmente en cuestión de manejo en cuestión de manejo ¿sí? eso es Daniel y del lado del lado social ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo con ganaderías en Guambolla? dentro de la parte social sí bueno específicamente porque si no pasa nada nadie busca nadie busca cambios ah ya ya sea dónde vas ya sea dónde vas mira el factor migratorio es una de las cosas más importantes y también la edad de los productores el factor migratorio ha hecho que mucha gente salga y abandone quizá por decirlo así esta actividad que es la ganadería tan noble y obviamente que nos enorgullece ¿no? y habíamos muchos profesionales que estamos tratando de devolverla y ser y retribuir esta actividad que nos dio quizá alguna profesión y que nos sacó adelante pero el factor migratorio es muy importante porque van quedando atrás muchas ganaderías muchas hectáreas de pasto pero también es importante la edad de los productores en el sentido de que está un promedio bastante elevado la edad el promedio está cerca de los 55 años de edad de los productores también dentro de la parte social es una de las cosas más importantes quizá que se puede considerar es que se necesita estar asociados dentro de dentro de los productores y no hay un fortalecimiento como tal organizativo que permita tomar decisiones en conjunto tanto para mercado como para todo lo que es suministros ¿ya? y con los precios que están actualmente claro va a ir acabando pronto entonces tenemos en resumen 50 y alguito de años de ese no, no, no de ¿de esa práctica? de cuando nació esa práctica ese movimiento de ocupación territorial en la Amazonía ecuatoriana que se llevó esa gente y básicamente el sogueo sale de una ganaría subsistencia creo que ha cambiado un poquito el contexto del 70 para acá ha cambiado un poquito ahorita ya no podemos pensar en ganaría subsistencia bueno, cualquiera puede pensarlo obviamente ya se rascará con sus propias sueñas pero para como están las cosas necesitamos pensar ya en una ganadería empresarial es un negocio tenemos que sacar más que dos animalitos una familia difícilmente una familia de cuatro difícilmente vive con cinco vacas muy más bien no vive no vive tiene que buscar un ingreso extra porque si no no la hace entonces necesitamos siempre estar cuestionando las prácticas que hacemos esta es una práctica que lleva 50 años de adoptada que ha generado muchas ineficiencias cuando ya ahorita en estos bellos tiempos 2022 tenemos ya mucha tecnología muy barata a la mano de cualquiera y por falta también de mano de obra abundante y los costos los dejemos aparte pero simplemente por falta de mano de obra tenemos que ir simplificando las cosas porque tarde o temprano nos vamos a tener que meter de cabeza nosotros como dueños completamente al rancho hay quienes tienen empleados hay quienes no y tenemos que simplificarnos la vida digamos que en tu caso tú estás en tu rancho con tu papá los años pasan y tenemos que irnos simplificando la vida porque no sabes el día de mañana si te vas a quebrar una pata o no vas a poder caminar bien se te va a complicar todo el asunto tiene que estar todo muy simple para que alguien llegue y te ayude de manera muy sencilla y sobre todo en el seminario tú pudiste demostrar cuántos segundos se demoró en mover a todo ese número de animales y eso fue impresionante 18 segundos le tomó al papá de Álvaro mover hacer un cambio de potrero de 20 animales lo que normalmente tomaría entre 20 y 40 minutos y lo hicimos con mucha frecuencia 18 segundos sáquenle costos pónganle precio al segundo o al minuto de mano de obra y al bienestar de los animales y a la seguridad de los animales sí porque además en la soja los animales no socializan no y qué pasa cuando una vaca se pone en celo y necesita ser servida chale chau no te pusiste a pensar adiós terneros papá y está el problema que muchos por ese problema dejan el toro suelto pero se acuerdan que no hay alambrado no hay alambrado si ninguna chingada vaca está en celo se hubiera buscado donde el vecino y si el vecino tiene otra raza o el toro o el vecino llega contigo como le pasó aquí a este compa allá que le madrugó unas vacas que estaba sincronizando unas pardas que estaba sincronizando y le jodió el trabajo de inseminación y me mandaron a cobrarle al toro y le mandaron a cobrarle al toro por esa historia la pueden ver en el episodio 26 y ya me encabroné así que vamos cerrando el tema eso es lo que había que comentarles del famoso sogueo porque causó mucho revuelo en el video que subí la semana esta semana está muy interesante pero es una herramienta sí es una herramienta es una alternativa pero hay que analizarla muy bien y los invito a todos a que cuestionen pregunten reten reten sus paradigmas reten todo lo que están haciendo hoy y si la respuesta al por qué hago esto hoy si la respuesta a eso es porque así se ha hecho siempre porque así lo hizo mi papá porque así lo hace todo el mundo cuidado es un foco rojo donde pueden tener muchas oportunidades de mejoramiento nos vemos sigan a Hacienda Caubales en Facebook en Instagram en Facebook en Instagram y sale bailando haciendo los famosos trend sigan a Hacienda Caubales en YouTube Instagram Facebook TikTok Telegram la página y ya esas son las redes sociales háganle ahí nos vemos señores ¿tú pa' cuándo? un gusto